Tiene la capacidad de ingerir grandes volúmenes de agua en muy poco tiempo. Pueden consumir más de 100 litros en pocos minutos. Entonces, si hemos dicho que el agua no la almacenan en la joroba, ¿dónde va toda esa agua consumida? En realidad, los camellos son como esponjas y logran acumular toda esta agua en su torrente sanguíneo y pueden durar una semana sin agua. A diferencia de otras criaturas, un camello tiene glóbulos de forma ovalada que son más flexibles y les permiten almacenar grandes porciones de agua. Así que sé como un camello, prepárate para las crisis y absorbe lo bueno.